Este es el secreto del fútbol uruguayo. Cada fin de semana más de 65.000 niños de todo el país, es decir casi 4 de cada 10 varones de entre 6 y 13 años, juegan según los datos oficiales campeonatos de fútbol de manera organizada, en lo que en Uruguay se llama Baby o Baby Football. Cuando nace un varón, hoy por hoy en Uruguay, es muy raro que no juegue al Baby Football. El resto, tal vez de una u otra forma, también juega, aunque de manera desorganizada. En la calle, con los amigos, a las escuelas. En canchas como esta, niños y niñas entrenan y compiten con el sueño de convertirse en el próximo... Belverde, Cavani, Darwin y Núñez. Porque cada una de esas estrellas del fútbol pasaron también por estas canchas. Trofeos, medallas. Desde los trofeos infantiles de un club de barrio, a la vitrina repleta de títulos de la selección nacional y una enorme lista de jugadores de clase mundial, pese a que el país tiene una demografía muy inferior a la de sus rivales, el fútbol uruguayo se construye desde estos cimientos. Una competencia temprana, es una organización donde tiene muy bien diagramado su pirámide. Nosotros tenemos un país donde tenemos chicos en kilómetros cuadrados y tenemos 600 clubes en todo el país. Un ex campeón del mundo así lo explicaba. Desde niños ya los jugadores ya se pueden jugar, ya se pueden entrar a jugar en campeonatos. Y los tres corremos toda la pelota. En cada barrio. Corremos, la buscamos, la buscamos. En cada pueblo, estas escenas se repiten. El fútbol uruguayo todos dicen, somos tres millones, ¿y cómo salen? Por eso, por esto, por el babyfútbol. Este equipo de la rinconada acaba de ganar el campeonato de su liga barrial y celebra con la tradicional Vuelta Olímpica, la misma que por primera vez en la historia dio una selección uruguaya en los Juegos Olímpicos de París, en 1924. El entrenador los felicita. ¿Qué somos? ¡Un equipo! ¿Qué somos? ¡Un equipo! Los niños están felices. Y eso no es casualidad. El fútbol infantil es competitivo desde el momento que comienza. Es muy poco, tiene muy poco de carácter recreativo como pueden tener otras disciplinas. Ganar, 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 ganar. Pierre Serratia fue durante tres décadas funcionario de la Federación Francesa de Fútbol con las selecciones juveniles. El chico está preparado a una presión que después le sirve para el futuro. Hay lados que no son buenos para esta presión, pero hay muchas ventajas. Y estas ventajas le dan al chico una personalidad bastante fuerte. Ahora es asesor en las categorías formativas del Club Nacional de Fútbol en Montevideo. Y él tiene su propia explicación para el fenómeno uruguayo en el fútbol. Circulas por las calles de Montevideo. En cada rincón tienes canchas de fútbol. Y después vas por la rambla en las partes verdes que ves gente jugando al fútbol. En la playa gente jugando al fútbol. Y después se puede decir que el uruguayo vive del fútbol. Es un fenómeno familiar, social y cultural del que pocas familias son ajenas. En el Uruguay, la sociedad uruguaya, al jugador de fútbol le da un valor muy alto. ¡Bien! Es un país donde hasta el más reacio se impregna por el juego. Como lo explicaba en 2010 el todavía entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tavares. Y yo defino la cultura futbolística como que los pobladores de este país tienen al fútbol como una de las cosas importantes en su vida. Y no solo los aficionados. Las amas de casa, las abuelitas. Un triunfo uruguayo que pone contento a toda la población. Y esa cultura futbolística se recibe desde temprana edad, abarcando tanto a hombres como mujeres. Con lluvia, con frío, con sol, con calor y hay que estar. Por eso se dice que aquí hay tres millones de seleccionadores, ¿no? Porque las madres son iguales. Y cuando vas a ver las canchas de baby fútbol, ves los padres, los abuelos, pero las madres están apasionadas. Atento. ¡Oh! ¿Entendiste? ¿Vos sabés las veces que él me gritó acá y en pila de cancha? Porque los padres y madres también juegan. ¡Dale! ¡Vamos arriba, Boricet! ¡Dale, Facu! Hay toda una cultura muy popular que es la cultura del baby fútbol. La construcción de un movimiento social que es muy difícil de explicar para el mundo porque es un movimiento absolutamente voluntario. ¡Andá! ¡Andá! Donde padres y donde gente que quiere simplemente ayudar o que quiere divertirse, arma equipos de fútbol, campeonatos de fútbol. Porque más allá de todo, el combustible de esta fábrica es la pasión por el juego. Muchachos, es que aquí en Uruguay la gente vive fútbol, duerme fútbol. Es que está casi en la sangre. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.